Música Una linda morenita con la lindera que verás Junta siempre a las linderas con las velas de amor La viejo se encendía entre el camino y la verdad Que triste es la vida mía esperando a que me vuelva Música 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 Y pronto a todo el amor le llega y nada es del viento, y pronto a todo el amor le llega y nada es del viento, y recordando a su amor la luz a un grito de dolor. La luz a un grito de dolor que se convierte en lamento, porque muchacha que un día el fuego reciba al paisano, ya se purizó alegría, ya no volverá el paisano. La luz a un grito de dolor que se convierte en lamento, y ya se va en el paisano. Ya se va en el paisano.